Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 22 de octubre se va a disputar el Gran Premio Estados Unidos en el Circuit de las Américas, en el condado de Texas, precisamente en Austin. Y bueno, como sabemos, esta va a ser otra competencia más al sprint para este Gran Premio de Fórmula 1. Y bueno, como todos sabemos, Max Verstappen ya obtuvo su tercer campeonato mundial y de hecho, para esta competencia voy a apostar esta vez por el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso, para que por fin obtenga su anhelada victoria número 33. Y bueno, así que les deseo mucha suerte a Alonso para que obtenga su tan anhelada victoria número 33 con el equipo Stone Martin en esta competencia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.